Porque este en vano viene y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto El pobre viene y va en tinieblas y las tinieblas cubren su nombre Y cuando las tinieblas cubren tu nombre no puedes prosperar Cuando las tinieblas no cubren tu nombre la gente te rechaza Cuando las tinieblas cubren tu nombre eres dejado de lado Gente que la abusaron, gente que la maldijeron, mancharon su nombre, mancharon su honra Fueron cubiertos de tinieblas y no supieron que hacer Pero los entendidos si saben que hacer Cuando alguien te maldice, bendices Los entendidos ponen orden Los entendidos aborrecen, esta es la sabiduría Que aborrezcáis todo mal La sabiduría es la luz de Dios, mi hermano El necio anda en tinieblas El necio le hablas y hablas y no oye porque vive en tinieblas Es que soy muy cristiano, no mi hermano Tienes que ser trasladado de las tinieblas a la luz Porque el cristianismo es un ámbito de luz Es un reino de luz Es un reino de sabiduría Es un reino de entendimiento Es un reino de salud Necesitamos convertirnos de las tinieblas a la luz Amén